Vamos con el abogado Benji Espinosa, abogado del Presidente de la República. Bienvenido a Noticias Mañana. Sea usted doctor, Benji Espinosa. Y le quiero preguntar, por favor, por la cita de esta tarde, el Presidente acude a la Fiscalía. ¿Qué caso concretamente es? Entendemos que tiene que ver con la tesis. María Jesús, muy buenos días. Un gusto escucharte. En efecto, se trata de una citación fiscal. Recordemos que la Fiscalía le inicia investigación al Presidente por el tema de la tesis de Vallejo. Y le imputa tres delitos. Plagio, falsedad genérica y cobro o pago ilegal. En el caso del plagio y la falsedad genérica, en primera instancia logramos un archivo. Se cierra el caso. Fue esta decisión apelada y en segunda instancia logramos que se confirme el archivo. Es decir, ya está archivada definitivamente la denuncia por falsedad genérica. Está pendiente por resolver. Ahora solo el plagio y el delito de cobro o pago ilegal. Entonces, vamos a declarar sobre lo que está pendiente. Hoy, el Presidente de la República va a acudir a la Fiscalía. ¿Dos de la tarde? A las dos de la tarde, minutos antes, por supuesto, para poder rendir su declaración indagatoria como parte de esta investigación. Correcto, es declaración indagatoria, fase indagatoria todavía. ¿Más no es un acusado, digamos, doctor? No, está en diligencias preliminares. Correcto. Perfecto. Entonces, son diligencias preliminares. ¿Él va a declarar o guardará silencio? El Presidente va a hacer una declaración en relación a lo que se le denuncia. Va a hacer una explicación sobre lo que se le denuncia. Y luego va a pedir que en su momento, cuando se reúna toda la información, se le vuelva a citar para que vuelva a prestar su declaración. Pero con todos los elementos, no con parte. El Presidente declara con todo lo que se presente, no con una parte. ¿Consideraría, por lo tanto, usted que el proceso no se está siguiendo de manera adecuada? ¿O por lo tanto estaría algo incompleto? No. No. No se trata de que se siga de manera inadecuada. Se trata de que primero me tiene que mostrar todos los elementos de cargo para que yo pueda descargar esa información con mi declaración. No es un tema de regularidad del procedimiento. Es un tema que la Fiscalía no cuenta al día de hoy con todos los elementos de conficción completos como para poder descargarlos todos. Claro. Entendemos que el descargo es precisamente la respuesta que tiene que dar el Presidente, evidentemente, con usted, que es su abogado. Entonces, el tema de plagio, porque entendemos que esta investigación, esta indagación, que usted nos ha dicho tres etapas, plagio, ¿no es cierto?, el cobro o pago indebido. Y el otro tema que sería... De falsedad genérica. Falsedad genérica. Ok. Y usted ha dicho que solamente un tema de estos tres ha sido archivado. Por lo tanto, los otros dos... Exacto. Continúan en investigación. Correcto. Continúan en investigación. Y para eso acude el Presidente el día de hoy. Ya nos dijo usted que no va a declarar nada, entonces. Silencio. Bueno, si me has atendido, lo que te he dicho es que va a explicar los hechos que son materia de la denuncia, va a hacer una aclaración y luego va a pedir al Presidente que se le muestre toda la información completa. Como no está completa todavía toda la información, porque no se han reunido todos los datos, todos los elementos de convicción suficientes, Entonces, cuando se haya y se tenga esa información completa, el Presidente va a dar la explicación cabal y completa. Correcto. Pero es que usted, doctor Benje Pinoza, ya nos está dando la primicia. Han cursado, dado que usted ya nos está dando una respuesta, ¿han cursado ustedes este punto, digamos, esta salvedad a la sala? No, no es sala, es fiscalía. ¿A la fiscalía? No tenemos por qué hacerlo. Correcto. Le voy a explicar por qué. Pues la fiscalía te convoca a declarar. Colaborar significa participar, así es. No colaborar significa, pese a que estoy citado, no voy. Correcto. Tanto colabora el Presidente que pudiendo hacer venir, porque acá voy a aclarar algo, la fiscal que le va a tomar hoy la declaración al Presidente es una fiscal provincial, no es la fiscal de la Nación. Pudiendo traer a la fiscal provincial al despacho del Presidente, el Presidente elige ir, ¿no es cierto?, acude y va a participar colaborando como lo viene haciendo. Cuando uno acude al llamado a la autoridad, eso es colaboración. Correcto. Eso es participación. Queda claro, está bien, y le agradezco las cosas puntuales que usted nos pueda ir preguntando. El día lunes 5 acudió el Presidente también a otra diligencia, a otra citación, ¿no es cierto? Y este tema tenía que ver con la salida bruta de Mariano González del Ministerio del Interior y también por el tema del combustible, me parece, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido aquí? Si nos pudiera contar un poquito más, entiendo que ahí el mandatario decidió hacer uso de su prerrogativa de guardar silencio. Sí, a ver, ¿cómo fue? Tanto en el caso biodiesel, en el caso encubrimiento de Mariano González, como en el caso de la Municipalidad Guía, el Presidente hizo aclaraciones en relación a cada imputación, a cada hecho, porque son hechos distintos, son carpetas distintas, con números distintos, y luego de ello se le hicieron algunas preguntas que básicamente suponían si el Presidente aceptaba alguna responsabilidad de los hechos o los negaba, y luego de ello el Presidente señaló que una vez que tenga toda la información del Ministerio Público, que lo vuelva a llamar, que él va a volver a asistir, que lo vuelvan a llamar y que él va a volver a participar y le va a dar la explicación a todo. Pero una vez que se tenga todo, la carpeta tiene una parte, no tiene todo, están empezando. Entonces cuando tengan todo, el Presidente va a explicar todo, no va a estar haciendo explicaciones parciales, porque la lógica procesal es muéstrame tu prueba de cargo, muéstrame tus indicios, enséñame tus dudas, y yo las aclaro, las aclaro todas, no una parte, sino todas. Claro, qué interesante saber esas aclaraciones, recordemos que son varias las investigaciones, doctor Espinosa, que ahora, no es cierto, se van desarrollando en contra del Presidente de la República, Pedro Castillo. Evidentemente lo que se nota es que él acude a todas las citaciones, acude a la Fiscalía, y como usted muy bien lo ha puntualizado, colabora, no es cierto, en las distintas etapas, por ejemplo, indagatoria, como es el caso de esta tarde a las dos. ¿Cómo ha tomado el Presidente, y usted como letrado, no es cierto, y abogado suyo, el tema de habersele negado el recurso de habeas corpus para Jennifer Paredes? Primer punto, no es un recurso que lo haya firmado Jennifer Paredes. Correcto. Recordemos que los habeas corpus lo presenta cualquier persona, así la persona no te conozca, así la persona no tenga vínculo contigo, lo presenta cualquier persona, primero. Segundo, este rechazo es un rechazo por improcedencia, es decir, que como la prisión preventiva de Jennifer Paredes ha sido apelada, entonces el juez constitucional ha dicho, como está apelada, será la sala de tres jueces la que determine si la prisión se dio bien o no, si está justificada o no, si está bien motivada o no. Yo no puedo ingresar a un ámbito que le corresponde a los jueces de la sala. Eso es lo que ha dicho el juez constitucional. Correcto, está bien. Así que la apelación tiene que seguir su curso. Usted entiende que también es abogado de la señorita Paredes, ¿no? No, yo solo soy abogado del presidente de la primera dama. Correcto, valga la aclaración. Valga la aclaración porque ella también, la primera dama, también se le había citado en su momento, ¿no?, para otros casos. Recordemos que son seis o siete, me parece, las investigaciones que están hacia adelante contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Quiero hacerle una pregunta que ya no tiene que ver con la figura del primer mandatario en su condición de abogado, en su condición de hombre de letras. ¿Ha visto usted el caso del Congreso en relación a esta violación presunta en donde estarían involucrados, además del congresista Freddy, Freddy Díaz, otros nueve parlamentarios? ¿Qué cabe acá? Él ha sido sancionado por la Comisión de Ética. ¿Se atreve usted a darnos alguna opinión, alguna respuesta sobre este caso? ¿Qué debe pasar? Por supuesto, por supuesto. Primero decir que ya no existe la figura de inmunidad parlamentaria, quedó cancelada, quedó espectorada del ordenamiento jurídico peruano. Segundo, decir que si es que hay información de personas que habrían participado o en el hecho o en momentos previos al hecho, que se llama circunstancias precedentes, entonces, se está en la obligación, quien tiene una información tiene que proporcionarla. Tiene que decir quiénes participaron, quiénes fueron, qué hicieron, ¿no es cierto? Entonces, esas personas en principio serían testigos. Ahora, si es que habría información de que estuvieran vinculados al hecho, pasan de ser testigos e investigados. Y los co-investigados pueden ser cómplices, pueden ser instigadores o partícipes de algún momento. Entonces, es muy importante ahí, si es que hay una información, no solo he estado yo, han estado otros, es importante saber quiénes son esos otros que estuvieron. Claro, ahora, evidentemente, la Comisión de Ética, su umbral, digamos, o lo máximo que puede establecer como sanción, es 120 días, ¿no es cierto?, de inhabilitación sin goce de ver. ¿Es eso suficiente o qué debería pasar? ¿Qué instancias deben actuar? A nivel parlamentario, el órgano competente de la Comisión de Ética, que básicamente no es por el tema en sí del acto, digamos, de la agresión sexual, sino es precisamente por una inconduzca funcional del parlamentario, ¿no es cierto?, y también hay que determinarse quiénes otros también están o han realizado esta inconduzca. Ahora, por otro lado está la Fiscalía. Lo fundamental, lo esencial acá es que la Fiscalía pueda, a través de una investigación, poder reconstruir qué cosa es lo que pasó, porque eso es lo que hace la Fiscalía, ¿no?, investiga, pesquisa, hace diligencias para poder reconstruir qué cosa pasó. Lo primero, el testimonio de quien sería víctima, es cierto, es muy importante, atender a los detalles, a los datos, a las manifestaciones que da la víctima. Porque a partir de ahí tiene que desarrollarse un conjunto de actos de investigación para poder confirmar lo que dice la víctima. En materia de violación sexual, exacto, es importante, el testimonio es la prueba más importante, pero tiene que ser complementada por otras. Videos, testimonios, examen de integridad sexual, pericia psicológica, pericia psiquiátrica, hay un conjunto de actos por practicar. Muy bien, muy bien, doctor Espinosa, gracias, lo hemos sacado del tema central, quizá que es la defensa del presidente en las varias investigaciones, repetimos, que él tiene y ha sido usted muy gentil por hablar con nosotros con Noticias Mañana.